Estamos en el Rioja Forum, donde el famoso guitarrista riojano Pablo Sainz Villegas ha presentado la Rioja Festival, un festival que tendrá lugar del 14 al 22 de mayo y que acogerá a importantes personalidades del mundo de la música, como Ainó Arteta, entre otros. Y precisamente con Pablo Sainz Villegas hemos podido hablar. Estamos con Pablo Sainz Villegas, que ha vuelto a su tierra para presentar un bonito proyecto cultural. La Rioja Festival es un festival para los riojanos, para las riojanas, para la gente. Devolver a la gente todo ese amor que tiene la música para ofrecer y utilizarlo para unir, para celebrar nuestra comunidad, llevarlo a las regiones más rurales, a todas las cabeceras de comarca, bañar a la Rioja de música, celebrando todo su patrimonio, su naturaleza, su gastronomía, poniendo en valor todo lo que somos como riojanos. Pablo, ¿cómo surgió esta idea? Pues una extensión de lo que soy, es una extensión de mis valores, de seguir llevando y encontrando vías y herramientas de acercar la música a la gente, que la gente se sienta cercana a la música y recordarles que todos tenemos ese corazón sensible y que en estos momentos que hemos pasado de pandemia y que se han hecho y se están haciendo largos, pues la música es un motivo de esperanza. De ahí nace la idea y bueno, pues ya es una realidad. Está este proyecto de más de 20 conciertos, actividades socioeducativas, experiencias alrededor de cada concierto y bueno, por toda la Rioja. Un festival que precisamente se va a hacer aquí en la Rioja. ¿Qué es lo que más echas de menos de esta comunidad? Bueno, lo que más echo de menos es no pasar aquí más tiempo. Me encantaría, amo la Rioja, disfruto mucho y bueno, pues por mi vida internacional, de conciertos, a veces me es complicado escaparme más de lo que quisiera. Es una región maravillosa con tanto para ofrecer algo tan auténtico que es mi propósito poner en valor todo eso y que sirva de reclamo para que más personas se sientan, bueno, con este sentimiento de disfrute cada vez que vengo a la Rioja y que se lleven un trocito de la Rioja allí donde vayan. Un festival que tendrá lugar del 14 al 22 de mayo y que no nos podemos perder, ¿no? Sin duda, invito a todos. De hecho, los bonos ya van a estar a la venta en Santos Ochoa y bueno, pues ya no os quedéis sin vuestra entrada. Id ya y nos vemos muy pronto del 14 al 22 de mayo. Va a ser un festival para celebrar lo que somos. Muchas gracias por atendernos, Pablo. Gracias. Gracias a vosotros.